Muy buenas, aquí estoy de nuevo y lo hago para reaccionar a una de las actuaciones que sin lugar a dudas más me habéis pedido y no es otra que Angelina Mango cantando La Rondine en el Festival de San Remo. Esta canción pertenece a su padre Pino Mango que fue un cantautor muy conocido en Italia y que por desgracia falleció durante un concierto propio, le dio un infarto y además Angelina estaba presente en el público así que imaginaos el shock, el impacto que tuvo que tener. Debido a esto Angelina decidió hacerle un homenaje a su padre en San Remo cantando esta canción que además habla de la ausencia. Así que sin más dilación vamos a ver la actuación en directo porque ya os digo me la habéis pedido muchísimo y tengo muchas ganas de conocerla y de verla así que vamos allá. Voy a decir que me está resultando súper emocionante, no puedo ralentizar ni echar hacia atrás porque este vídeo no pertenece a YouTube entonces esta actuación no la he podido encontrar en YouTube. Es que el sentimiento con el que canta Angelina es a voz tan maravillosa que tiene, lo que transmite, ya me transmitió mucho con la Anoya, ya lo sabéis todas y todos los que visteis la reacción y que os digo de esta actuación es que me está pareciendo maravillosa, preciosa, un homenaje increíble y vamos a seguir, es que tampoco quiero pararlo mucho porque creo que le resta emoción, así que vamos a seguir. Me parece súper difícil de cantar esta canción. Joder, es que tiene que ser tan difícil cantarla para ella. Tiene que tener una emoción por dentro. Es que estoy sin palabras, no sé qué decir. ¡Uff! ¡Qué voz! ¡Maravillosa! ¡Guau! ¡Buf! ¡Madre mía! Es que es magnífica, Gingerina, es que no puedo decir otra cosa. ¡Qué maravillosa! ¡Uff! ¡Qué maravilla! ¡Bua! ¡Maravillosa! O sea, es que... Un poco más puedo decir, es decir, aquí no voy a ponerme a analizar que si va a ser instrumental, que si nada, yo creo que hay veces que simplemente hay que ponerse a escuchar la canción en sí y en disfrutarla, en cómo la vive ella, todo lo que transmite, lo duro que tuvo que ser para ella afrontar la pérdida de su padre encima estando en el público y cómo ha tenido que gestionar las emociones y los sentimientos para no romperse cantando esta canción. A Angelina yo la descubrí, como sabéis, en La Noia, yo no la conocía de nada absolutamente, la conocí en San Remo y solo he visto aquella actuación, acabo de ver esta y no me hace falta, solo necesité ver aquella actuación para saber lo artista que es, pero veo esto, veo el sentimiento que transmite, la voz tan bonita que tiene, creo que tiene una carrera por delante maravillosa Angelina y me quito el sombrero, yo ya soy su fan, yo la seguí desde entonces en redes sociales, la sigo todo lo que hace, todas las actuaciones en preparties, las veo, cada actuación que hace en directo, estoy enganchado a su arte, a su talento y para mí Angelina ha sido uno de los grandes descubrimientos de este festival y pues escucharla cantar esto pues a mí me emociona mucho porque me toca mucho y es muy difícil para mí hablar y seguir hablando, entonces gracias Angelina de verdad, eres maravillosa, no sé si llegarás a ver esto pero de corazón eres una mujer súper fuerte, súper luchadora y cantar esto tan bien, hacerlo tan bien con tanto sentimiento es muy difícil, pero cuando algo sale del corazón es imposible que no transmita, entonces yo muchos artistas les pido que transmitan, es muy importante y Angelina lo tiene, lo tiene pero vamos, impreso aquí en su corazón así que una maravilla, poco más puedo decir que me ha encantado, que gracias a todas y todos los que me comentasteis en su día en el vídeo que reaccionara a él, a esta actuación, quería hacerlo pero después ya de que pasaran todas las reacciones a Eurovisión, ya lo he hecho y gracias por aconsejármelo, gracias a todas y todos los italianos que comentasteis en el vídeo y que me habéis dado tanto cariño y me pareció una maravilla, es un descubrimiento Angelina y gracias de corazón, así que bueno, seguimos con más vídeos que ya iréis viendo, los próximos ya os adelanto, es mi top, veremos a ver que lo estoy confeccionando ya, estoy repasando actuaciones y demás para que sea un top en condiciones, que no solo me vaya a reaccionar por la primera escucha, sino que también quiero, estoy analizando más cositas para poderos hacer un top más verídico, así que nos vemos en el siguiente vídeo, un beso enorme, se os quiere.